Un informe periodístico del medio de comunicación salvadoreño El Faro tiene en entredicho el logro en el descenso de los homicidios en el país centroamericano que se ha atribuido el gobierno de Nayib Bukele. La investigación señala, citando documentos oficiales y declaraciones de un líder de la pandilla Mara Salvatrucha, que éste tendría con el poder ejecutivo de El Salvador, el cual incluye favores electorales para las elecciones del 2021, aunque no profundiza en ellos. Voces autorizadas en el país como Manuel Escalante, subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, y Celia Medrano, activista de derechos humanos y experta en temas de seguridad, coinciden en afirmar que no es novedad que se hable de estos supuestos pactos entre pandillas y gobierno. Por ejemplo, en 2012, el gobierno de Mauricio Funes promovió un armisticio entre la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 para bajar la cifra de homicidios. Por su parte, la respuesta del presidente Nayib Bukele por redes sociales al reportaje fue calificarlo como el más ridículo que ha leído, y reclamó pruebas físicas como audios, fotos o videos de la supuesta tregua.